Bueno, hoy les voy a mostrar, hoy es 23 de diciembre, así que les voy a mostrar el movimiento que hay hoy acá en Laomar Con mi espera de las fiestas, a 24 Vamos a entrar inclusive al estacionamiento, a la tienda inglesa Si es que podemos Vamos a entrar y salir, nada más que para mostrarles el movimiento Es una pasadita nada más No, 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 no Y eso, bastante movimiento, pero bueno, hoy todavía no hay tanto como el que debería haber Mañana hay mucho más todavía Hay puestos en los costados Y ahora a ver si los puedo mostrar Donde hay venta de fútbol artificiales Acá los venden en la calle, principalmente O sea, no se paga nada, o sea, cada cual se pone en su lugar Muchas veces eso ha causado problemas Porque se pelean entre ellos para Para conseguir el mejor lugar Para ponerse, para vender, ¿no? Lo vamos a cruzar Y bueno Esto fue lo que les quería mostrar un poquito, aunque sea Esta es la parte que más tuve en movimiento El resto está muy tranquilo, como siempre Espero que les haya gustado Les deseo feliz navidad Mejores deseos Que pasen muy bien Gracias por siempre, como Por sus comentarios Y bueno Eso no, hasta pronto Que pasen bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video